¿Qué tal mi Rosita? Estamos aquí desde Guatabampo, Sonora, estamos en las grabaciones del video oficial que se llama ¡Ya me muero por ti! A cargo del grupo ¡Esenciales! Ahí para que nos esperen próximamente a cargo de Mayo de Sufils Para toda la Rosita, un saludazo para toda la ruta de la obra de Sonora y de Guatabampo Amigos ¡Esenciales! ¡Vamos! Tengo ganas de mirarte otra vez y de platicar contigo de amor Porque a tu lado Yo soy un afortunado